Echaba menino, echara solima, chita o chayayay Paga mamá y quita la traiga de pasta, chita o chayayay, chita o chayayay Limpiola la traiga de po tookie éiche de mama la su Maona Equi me' asili nai, fa tesi nai Xiri a xiri nai, fa tesi nai, fa tesi nai Fi miya s' hu kain a kuyit puta, fi miya su tancu yif política Fi miya su tancu yifati au tancu yifuri qupe Fi miya su tancu yif Chegui a los míticos, y que estás invita, y que estás invita, y que estás invita, guata, guata y puta, y que estás invita, guata, guata y puta. Música Música Que oplaza champi, a bendina sueta, que oplaza champi, a bendina sueta, cura, cura, menti, caño, seta, cura, cura, menti, cariño, seta. Música Música Música